Es que has hablado con pejones. Ay, yo estoy adicto a la sonrisa y a la risa. ¿Qué pasa, pincho? Oye, pero pera, 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 pera. ¿Qué? Estos peicheados. Estos envidajean. ¿Qué? ¿Qué uno? ¿Un chocito? ¿Qué uno? ¿Hay un gato no moliviendo? Uno está bien, uno está bien. Un chavecito que saque para hacer estos shows hay que estar un poquito sobrio. Voy a hacer un brindis. Ah, dale, dale, dale. ¿Quién se inventó esa mía y ahora suela? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Todo político en nuestro programa de arriba. Y Colombia, y el solidario está en el tren. Van a dedicarle nomás la palabra a sus jefes. Al gobierno de Puerto Rico. Se va a dedicar a personas que más odian en su trabajo. Se van a dedicar a su suegra. A la cuenta de entre todo el mundo a la vez. Nos vamos en 3, 2, 1. Parece que los gente están regando con ellos, ¿viste? Pero salud. Cu scrapeos en todo el mundo una vez. Miren mampadita como puede empezar. ¡Hostia dios, ostia! ¡Claro...! Esta es como la presión de Santo Domingo. Tiene más por ciento de esto. A ver, esta cara donde tu estas hablando. Mira, eso es una hora. Pero odio ya. Mira, hay mucha mujer linda ahí esta noche. Ay, como el diablo. Ay, ay, me pregunto ahorita, pero para que seas testigo. ¡Muera soltera! Ay, guapo.